En la tribuna de la iniciativa de ley federal de apoyo alimentario, educación y atención a la salud para las más de 200 mil madres solteras y solas a nivel nacional y de guerrero. Sobre el tema, el legislador federal señaló que con esta ley las féminas tendrán una mejor condición de vida. Es un apoyo para garantizar que los hijos de las madres solteras que no tienen empleo o que tienen un empleo poco o bajo, bajamente remunerado, puedan seguir teniendo a los niños en la escuela, puedan seguir teniendo apoyo para la atención de la salud y puedan seguir teniendo garantizado el apoyo para la alimentación y la capacitación y el financiamiento para los proyectos productivos de estas madres.